Finalizando la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, con la certeza de que vivimos en un país que avanza hacia el futuro con convicción y compromiso irrenunciables, escuchamos a continuación las palabras de nuestra Presidenta, la de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, demás miembros de su comisión directiva, señores y señoras empresarias de la construcción, representantes de los trabajadores del sector, señor titular de la Unión Industrial Argentina, y bueno, que es lo que alcanzo a divisar de acá del escenario, debe haber muchos más. Bueno, acá estamos retornando de nuestras vacaciones anuales porque vieron que yo últimamente tomo vacaciones, 2012 fue en el Austral, 2003 en la Favaloro y ahora en Lotamendi, así que estamos retornando de nuestras vacaciones y nos gusta hacerlo precisamente en un ámbito como es el de la Cámara Argentina de la Construcción en su 62 aniversario, que es un tradicional encuentro que siempre hemos mantenido, inclusive su iniciador fue precisamente el Presidente Néstor Kirchner, hombre que creía realmente en la infraestructura y en la generación de infraestructura como el motor de crecimiento de un país, de una sociedad, de una economía, convicciones políticas profundas, lo hacían ver en la infraestructura económica y en la infraestructura social poderosas herramientas en el desarrollo de un país. Lo cierto es que no voy a abundar en demasiados datos porque sé que me han precedido en el uso de la palabra el titular de YPF, bueno, Julio de Vido que seguramente con sus filminas los debe haber atosigado con todos los kilómetros de rutas, de líneas eléctricas de alta tensión, de baja tensión, los interconectados de toda la región Nea Noa, más la región patagónica, todo lo que hemos hecho en materia, como lo señalaba recién Waze, cuando decía que era la etapa del conocimiento, pero que el conocimiento para que pueda desarrollarse tomando a cada individuo como persona, debe tener un contexto donde haya hospitales, escuelas, rutas, gas, electricidad, en fin, todo lo que contribuye a que una persona pueda vivir mejor y teniendo satisfechas sus necesidades básicas indispensables, pueda entonces sí pasar al segundo grado, que es la adquisición del conocimiento y la capacitación. Yo anoté algunas cosas aquí del discurso de Waze y creo que el cambio de paradigma es algo distintivo de esta etapa. hasta el año 2003, yo antes de ser presidenta, fui senadora, fui diputada, se veía y uno escuchaba las distintas misiones del Fondo Monetario Internacional, muchas de las cuales visitaban también las cámaras de legisladores nacionales, concebir a la infraestructura, a la obra pública, no como una inversión, sino como un gasto público. Nosotros dimos vuelta a este paradigma, pero no porque llegamos aquí al gobierno, ya lo veníamos comprobando desde la gestión de Néstor como gobernador, no solamente como gobernador, sino desde la propia intendencia en 1987. Me acuerdo que la oposición lo cargaba porque su obsesión era el pavimento y el alumbrado público, ¿te acordarás, Julio, que le decían lunita tucumana? Bueno, pero más allá de todo eso, lo importante es que, como decía Waze, ha sido tal vez una de las etapas más florecientes en materia de infraestructura, en materia de construcción de rutas, de hospitales, de escuelas, de acceso al agua potable, millones de personas han accedido al agua potable, al gas y a la electricidad. Decía Waze, ya no hay ninguna fuerza política, ya no hay ningún dirigente político que dude en que la infraestructura es algo importante. Hasta ahí de acuerdo. Después es una pregunta, el problema es cómo se financian. Y ahí es donde comienzan las diferencias y donde uno observa los distintos planteos, porque todos aplauden, por ejemplo, el Procrear, que es inversión pública, porque si bien es crédito para privados, para sectores que pueden acceder a ser sujetos de este tipo de créditos, lo cierto es que lo da la ANSES. Y para poder darlo la ANSES hubo que recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que estaban en manos privadas. Si no, no habría Procrear. No habría, por ejemplo, en este momento, 136.000 viviendas Procrear en ejecución. Ni tampoco habría 90 emprendimientos de desarrollos urbanos, que lo hacen ustedes como empresas constructoras, si no hubiéramos recuperado la administración de las AFJP. Bueno, ahí ya no todos pensaban lo mismo. Los únicos que pensábamos que teníamos que recuperar esto éramos nosotros. Es una diferencia. Por eso digo... Y si vemos, por ejemplo, hablando de números, si vemos, por ejemplo, cómo ha crecido el Fondo de Garantía, el Fondo de Sustentabilidad de Garantía, seis veces desde que fueron recuperadas en el 2009 los recursos de los trabajadores. Y lo que hemos ahorrado en cinco años, en concepto de comisiones que se cobraban los ejecutivos de las AFJP, 58.000 millones de pesos hemos ahorrado en cinco años. ¿Saben cuánto es la inversión que llevamos en las 136.000 casas de Procrear? 78.000 millones. Casi con lo que ahorramos en pagarle a los ejecutivos, estamos dándole a los argentinos la posibilidad de 136.000 viviendas. Por eso, por supuesto que todas las fuerzas políticas y todos aplauden cuando alguien inaugura una casa, un camino, un hospital. El problema es, como decía Weiss, cómo se financian. Y es ahí donde empiezan las diferencias. Yo que vengo acá a hablarles como Presidenta de todos los argentinos y no vengo a buscar votos, tengo que decirles con qué recursos les pagamos a ustedes los contratos y las licitaciones. Con lo que recaudamos de impuestos, por ejemplo. Y ahí es donde comienzan a aparecer las diferencias con otras fuerzas políticas donde nos dicen hay que eliminar o bajar el impuesto a las ganancias, hay que eliminar o bajar los derechos de exportación. Y entonces, Weiss, ahí está la pregunta, ¿cómo hacemos para financiar todo esto si no cobramos impuestos? Yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer. Fíjense ustedes que la ANSES ha otorgado en 3 años, a través del PROCREAR, 200.000 créditos hipotecarios. El Banco Hipotecario Nacional, en sus 125 años de vida, China ha otorgado un millón de créditos hipotecarios. Nosotros, en 3 años, ya tenemos una cuarta parte, una quinta parte de lo que en 125 años hizo el Banco Hipotecario Nacional, que fue creado específicamente para esa finalidad. Por eso, las cosas en economía no son para siempre. Pueden ser a partir de los discursos para siempre, pero lo importante es la realidad. Lo importante es que todos nos expliquen cómo van a darle sustentabilidad a todo esto, precisamente desde el punto de vista de recursos del Estado. Y otro tema que también es bueno señalar y que yo tomé, hoy estamos en un 3,4% del PBI en materia de inversión pública con materia de la participación del Estado en la construcción. Waze nos habla de un 9%. Para llegar a ese 9%, Waze, si el crecimiento del PBI sigue estando en la misma proporción que venimos creciendo, necesitaríamos consolidar este proyecto y este modelo económico que no solamente se refiere a la parte de la construcción, se refiere a la parte de la industria, como les demostraba en Puerto Madryn, que significa que las cadenas de producción, de industrialización, tengan insumos nacionales y puedan hacerse aquí. Para llegar a una participación de 9% del PBI, necesitaríamos, por ejemplo, unos 20 o 30 años. ¿Por qué? Porque si hoy decidiéramos dedicar un 9% del PBI a la construcción, no podríamos hacerlo porque no habría producción de cemento, ni de ladrillos, ni de inodoros, ni de hierro, ni de chapa que pudiera sustentar eso. Por eso el desarrollo debe ser armónico entre el crecimiento de la actividad y el crecimiento de la actividad productiva industrial, porque ya sabemos todos que precisamente la construcción es madre de industrias y no es un eslogan o una frase, es realmente madre de industrias. También, y para que veamos qué importante es el tema de las políticas en materia económica, también habló de AISA, AISA que ha realizado las más importantes obras en materia no solamente de provisión de agua potable para nuestros conciudadanos, sino también de obras de saneamiento que estaban recién programadas para empezar en el año 2019 por la empresa que había sido privatizada. Bueno, cuando nos tocó, cuando le tocó al presidente Kirchner decidir la privatización de AISA y envió el proyecto al Parlamento, yo, Weiss, era senadora y fue nuestro partido, el único en nuestro espacio político, el único que votó por la recuperación de AISA para el patrimonio de los argentinos. Si no, todavía no se podría haber hecho lo que se hizo en Berazategui, de que lo veo a Patricio Mussi, su intendente, su joven intendente, que siempre decía, teníamos la vergüenza de decir que éramos los de Berazategui y los que vivíamos atrás de, bueno, no importa qué cosa fea que anda por las cloacas. Estamos inaugurando, estamos trabajando en la obra de agua potable, brigadier Juan Manuel de Rosas, la obra más importante que también se está haciendo. Y así podríamos enumerar muchísimas cuestiones, ni qué hablar, por ejemplo, cuando decidimos fundar la empresa satelital, ahora se me fue el nombre, Julio, por favor, Arsat, Arsat, bueno, también, fuimos en soledad los únicos que aprobamos en el Congreso la constitución de esta empresa que hoy tiene puesto en ya su órbita satelital el primer satélite geoestacional comunicacional argentino. Y lo hicimos, como él dice, con ingenieros argentinos, con técnicos argentinos, con conocimiento argentino y con la participación de numerosas empresas proveedoras del sector de la construcción que trabajaron precisamente en este desarrollo. Por lo cual, digo, no es lo mismo, todos están de acuerdo en que es muy importante la infraestructura. El problema es ver el financiamiento y qué hemos hecho cada uno de los sectores políticos para que esto se haya podido llevar a cabo. Porque la política debe dejar de ser un lugar de promesas, para ser un lugar de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Que me parece que es algo también fundamental para dar certeza, no solamente las redeterminaciones de las obras, sino certeza también en general a toda la actividad económica y a la vida de la gente que no pueda andar saltando de tumbo en tumbo y de volantazo en volantazo de país. Por eso, nos gusta a nosotros debatir proyectos, debatir ideas, sin descalificar ni decir a qué le hizo mal esto. Nosotros siempre hablamos de las cosas que hemos hecho. Creo que esto es lo mejor que puede exhibir un gobierno, hablar durante horas de lo que ha hecho. También te referiste a la exposición del ingeniero Galuccio y lo que va a impactar Vaca Muerta la recuperación de YPF. Otra más también para este lado. Gran discusión cuando decidimos recuperar yacimientos petrolíferos fiscales. Tampoco fuimos acompañados por muchos sectores de la oposición. La hemos recuperado. Ni quede hablar cuando llegamos al acuerdo impensable. Porque muchos apostaban a que jamás nos íbamos a poner de acuerdo con los ex dueños Repsol de llegar al acuerdo. Es más, dijeron y criticaron al Ministro de Economía que había pagado mucho. Yo quiero preguntarles a todos ustedes. Díganme si alguno de ustedes que son importantes empresarios muchos pueden conseguir una empresa petrolera que tiene entre sus activos el primer yacimiento de gas shale en el mundo. El cuarto de gas de petróleo shale en el mundo y la pueden pagar por 5 mil millones de dólares entregando únicamente papelitos porque en realidad es lo que se entregó los bonos. Excelente negociación y excelente recuperación que tampoco por supuesto fuimos acompañados. Pero bueno, creo que también es importante señalar algunas cuestiones que yo también me tomé acá el atrevimiento de anotar sobre todo por el tema externo e interno que Waze como es un empresario y es un presidente de cámara debe decir Holdouts. Yo como siempre soy muy desacatada les pongo el verdadero nombre Fondos Buitres. ¿Por qué? Porque Holdouts eran aquellos que concurrieron a la primera reestructuración de deuda en el 2005 en el 2010 que llegaron al 92,4% de nuestros acreedores obviamente quedó un 7,6% que son los especialistas en litigar en comprar deuda vencida a muy poco precio litigar obtener sentencias donde se le reconoce el 1.600% de interés etcétera en solucionar el tema externo por eso cerramos el acuerdo con el Club de París luego de años no me canso nunca de repetir yo tenía 3 o 4 años 3 años cuando se contrajo la deuda la primera deuda con el Club de París y el Ministro de Economía no había nacido pues allí fuimos y pusimos y nos pusimos de acuerdo con 19 ministros de la comunidad europea y pudimos cerrar finalmente un acuerdo que ya tiene principio de ejecución porque este año se pagó la primera cuota del Club de París pero mi querido Waze yo quiero decirte algo respecto de la reapertura y del mercado de capitales y de lo que está pasando en estos momentos en el sistema financiero internacional el sistema financiero internacional no está muy dedicado a financiar obras de infraestructura de hecho toda la deuda que estamos pagando no es deuda de infraestructura es deuda financiera que se tomó desde 1976 adelante que también se siguió tomando después cuando se estatizó la deuda de los privados que pasó al sector público en el año 82 cuando luego vino la convertibilidad que fue la segunda etapa grande de endeudamiento financiero para poder sostenerla y finalmente la tercera etapa que fue el megacanje yo siempre digo las 3C empezaron privatizando la deuda terminaron siguieron por la convertibilidad con una 1 y cuando se acabó todo porque en algún momento se iba a acabar vinieron a retirar con la misma persona lo que habían dejado en el país y nos soltaron la mano en el año 2001 esta es la historia y estos capitales que es cierto hay en el mundo no los veo muy dispuestos a financiar obras públicas si los veo dispuestos a endeudar a los países y a financiar gasto público porque el negocio no está en que un país crezca el negocio está en que un país se endeude porque a partir de que se fusionaron bancos comerciales en bancos de inversión comenzó a cambiar el perfil del sistema financiero internacional y no para bien sino para mal por eso creo que es muy importante ponerse de acuerdo con todos lo hemos sostenido muchas veces hemos dicho que queremos llegar a un acuerdo con el 100% de nuestros saqueadores en forma legal legítima equitativa y justa para todos pero sin extorsiones y sin chantajes yo sé que por ahí lo he visto escrito en letra de molde dicen que la presidenta va a arreglar o no va a arreglar porque la extorsiona o porque miren el otro día estaba leyendo que un juez de Nevada había llegado a un acuerdo con los holdouts un acuerdo de confidencialidad sobre 123 presuntas cuentas que se adjudicaban no se sabe a quién saben que tengo no tengo información pero tengo una intuición femenina que me parece que fueron a buscar nombres que por ahí lo encontraron y se encontraron con algún otro nombre que no nos quieren dar a conocer sería bueno que ese juez de Nevada liberara y dijera de quién son esas 123 cuentas para que todos nos quedáramos tranquilos pero fundamentalmente decirle yo a todos los argentinos que no a esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos que se queden todos muy tranquilos muy tranquilos es más hablabas también recién de el mercado único es más referito a estas cuentas también ya hemos recibido información del HBC de Suiza que creo que la AFIP hará la respectiva denuncia oportunamente porque hemos descubierto 4.040 cuentas correspondientes a empresas y a argentinos de las cuales solamente 123 escucharon de 4.040 cuentas en el HBC de Suiza solamente 123 o 125 estaban declaradas en la AFIP así que bueno como verán muchas veces los dólares que faltan o se requieren es porque bueno no han salido con toda legalidad de la República Argentina y estas son cosas que también tenemos que decirlas porque hay que explicarle a la gente que no es un capricho de la política económica es un comportamiento que tenemos muchas veces los argentinos desde hace mucho tiempo y que tiende y que va a tender a tener que ser revertido en realidad cuando hablaste también de mercado único de cambios hay un único mercado de cambios porque hay un mercado que es ilegal tan hay un mercado único de cambios que tenemos más de un millón y medio de trabajadores de trabajadores en relación de dependencia que entre el 27 de enero de este año y el 21 de noviembre de este año han adquirido libremente en ese mercado único de cambios más de 2.400 millones de dólares como vemos de dólares trabajadores en relación de dependencia y para que tengan una idea encontramos que los trabajadores ustedes saben que el mínimo que hay que tener en la FIP son dos salarios mínimos vitales y móvil que son de 7.200 pesos bueno en el tramo que va de 7.200 pesos a 20.000 pesos de ingreso de esos trabajadores es el 48% de los trabajadores y el 25% de esos 2.400 lo cual revela la capacidad de ahorro de nuestros trabajadores y revela también para romper una muletilla que uno escucha a diario que afortunadamente los trabajadores argentinos siguen siendo los mejores remunerados de toda América Latina no solo en términos nominales sino también en términos de paridad de poder adquisitivo pero además también y esto es un trabajo que hicieron el Ministerio de Economía la Jefatura de Gabinete el Banco Central también hemos descubierto y esto ha sido hecho público en su oportunidad subfacturación en las exportaciones y sobrefacturación en muchas importaciones por montos muy importantes todos son dólares que se le sustraen al mercado único libre de cambios en forma ilegal y este es uno 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 de los problemas el otro vinculado con el tema inmobiliario yo tenía el otro día le comentaba al jefe de gabinete y el jefe de gabinete porque hablan como que viernes ha aparecido todas las inmobiliarias yo tengo las cifras aquí de las formales obviamente de las inmobiliarias que están inscriptas como tal y realmente vemos que en el año 2011 teníamos 34.735 inmobiliarias en el 10 en el 2010 si quieren un poquito más adelante 34.829 inmobiliarias hoy en el segundo trimestre del 2014 34.462 inmobiliarias lo mismo podría decir de restaurantes en fin no quiero abrumarlos con cifras simplemente simplemente por favor pedirle a todos los empresarios y fundamentalmente a todos los argentinos antes que leer el diario para ver cómo le va a él que se mire él como empresario su balance y él como trabajador cómo está ahora y cómo está en el 2003 para ver si lo que dicen los diarios es cierto o no porque van a ver que poco tiene que ver con la realidad pero generan generan estados de ánimos y expectativas uno lo ve cuando por allí se encuestan y le dicen usted cómo está económicamente en términos individuales bien y le preguntan sobre la situación del país y dice no mal esto es como con la educación vieron cuando a uno le preguntan sobre la educación a su hijo tu hijo qué educación tiene muy buena y vos qué opinás de la educación en la argentina que es muy mala bueno esto se llama ¿saben qué? crear el tema del clima al que hacía referencia a Weiss que muchas veces tiene que ver con generar expectativas y fundamentalmente con aquellos profetas del fracaso y la autoprofecía cumplida de que todo nos va a ir horrible yo creo que precisamente el hecho de un gobierno como el que tenemos que está apostando a una fuerte inversión a la cual seguramente ha hecho mención debido de todas las obras que se van a encarar y que ya se están encarando en el 2014 2015 y adelante y que esperamos que tengan continuidad en el próximo gobierno porque lo que es importante para todos los argentinos no para este gobierno es que las obras tengan continuidad no podemos más tener un elefante blanco porque lo empezó Perón por favor cuando se empieza cuando se empieza algo que es para los argentinos el gobierno que sigue lo tiene que seguir independientemente del color que haya sido iniciado este es un verdadero cambio cultural y de paradigma para que sea definitivamente la creación y la construcción de escuelas de hospitales de rutas de obras de saneamiento de puertos una política de Estado y no la política de un gobierno creo que es precisamente todo esto lo que a nosotros nos ha permitido y está muy bien lo que dice Weiss en los sólidos fundamentos de la economía argentina el más sólido de todos el más importante de todos es el grado de desendeudamiento que tiene la República Argentina esto nos da una base de una solidez para ir por más como decía Weiss pero no para ir por más endeudamiento para cualquier cosa si vamos por más endeudamiento es para hacer obras y para hacer cosas no para que se las lleven los bancos porque yo sé cómo es un poquito la cantinela usted dice no el banco tiene que conseguir financiamiento en el exterior y entonces fondea a la empresa Weiss vos sabés que cuando el banco consigue el fondeo si la rentabilidad de él es mucho mayor que la tuya te la triplica te la duplica y te la retuplica el tema tenemos que conseguir financiamiento directo para las obras de infraestructura y que el sistema financiero y que el sistema financiero recupere el rol de motor de la economía esto no es un problema de la Argentina únicamente esto es un problema mundial de redefinición del sistema financiero internacional esto lo venimos discutiendo desde el año 2008 en la primera reunión del G20 en Washington cuando yo hablaba en soledad del tema de la infraestructura todavía no había surgido el problema de las deudas soberanas se dispara el tema con el tema de la deuda soberana de Argentina y el tratamiento por parte de la justicia norteamericana pero hoy vemos que nuestro nivel de endeudamiento es infinitamente inferior en realidad se ha hablado un 40% cuando se tiene a todo el sector público pero en realidad en términos de deuda en moneda extranjera en manos de tenedores privados nacionales o extranjeros oscilamos entre el 8 y el 9% en toda su historia la Argentina tuvo una ratio de deuda en moneda extranjera en tenencia de manos privadas tan bajas esto es lo que nos permite el reaseguro y esto es lo que tenemos que cuidar por eso es muy importante cuando hablamos de economía hablar no solamente del sector sino hablar del conjunto ver a la Argentina en su conjunto verla con carácter estratégico y verla fundamentalmente aprendiendo del pasado no es que tengamos un espejo retrovisor porque nos gusta regodiarnos con el pasado ¿saben por qué tenemos un espejo retrovisor? por la misma razón que ustedes miran por el espejo retrovisor del auto para no volverlo a chocar este es el gran tema que tenemos que tener los argentinos mirar por el espejo retrovisor para no volver a chocar el país y muchas veces también en esto no solamente los empresarios tienen que poner el hombro sino también los trabajadores comprensión porque los trabajadores siempre ponen el hombro porque ponen el trabajo porque ponen el lomo pero tienen que tener comprensión también leíamos los diarios tal vez por allí en alguna página perdida o no en primera plana pero en las dos economías más importantes de Europa primero Alemania y después Francia se está discutiendo hoy congelar salarios por tres años se está discutiendo hoy flexibilización laboral por eso yo le pido a mis compañeros a mis compañeros los trabajadores que cuidemos mucho todo lo logrado que todo lo que hemos logrado en materia de poder adquisitivo en materia de mejor calidad de vida en materia de generación de millones de puestos de trabajo lo que señalaba Weiss hoy de 70 mil lo que me comentaba recién cuando me entrevistaban por el canal de la construcción que es el canal que pertenece al sindicato que tenían 70 mil cotizantes en el año 2003 y hoy tienen 450 mil eso es lo que hay que cuidar que además no solamente sean 450 mil sino que puedan seguir creciendo y multiplicándose y además capacitándose necesitamos muchos Joaquines como de Puerto Madryn de 19 años que fue enviado por su empresa a capacitarse a Europa para poder desarrollar el eslabón productivo necesitamos muchos ingenieros necesitamos muchos arquitectos menos abogados y menos contadores yo siempre digo que los argentinos necesitamos y acá me va a venir acá mañana mañana tengo denuncia de tres colegios de profesionales pero no importa uno va a ser el mío que soy abogada otro va a ser el de los contadores yo siempre digo que los argentinos necesitamos abogados contadores para ver cómo podemos abogar los impuestos y psicólogos para que echemos la culpa a los demás de las cosas que nos pasan o que somos responsables nosotros yo sé que mañana tengo críticas feroces con esto pero ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que más cantidad de psicólogos por habitantes tiene en el mundo yo tengo una teoría al respecto digo que y acá me está mirando Kichilov que hacía terapia que hijo de psiquiatra y hijo de psicólogo y psiquiatra los dos ¿no es cierto? bueno mañana tengo un ministro de menos me renunció ¿eh? ¿eso decías vos en el G20? ¿tu mamá y tu papá? realmente no fuera de broma muchas veces creo que los argentinos tenemos esa tendencia y no tiene nada que ver los psicólogos por supuesto en esto esta tendencia de echarle la culpa a los demás de las cosas que nos pasan a nosotros o enojarnos con los demás algunas cosas puede ser que alguno tenga la culpa pero en realidad normalmente si cada argentino en la tarea específica que tenga que cumplir no importa cuál no importa si es barrendero si es jardinero si es motorman de una locomotora ahí tiene que tener más cuidado todavía si es como Joaquín en Puerto Madryn si es como cualquiera obrero de la construcción cualquier profesional tiene que dar lo mejor de sí y hacer lo mejor que pueda su tarea si sumamos todos esos esfuerzos individuales lo hacemos un proyecto colectivo y tenemos un Estado además que apoye a nuestros jóvenes para que puedan seguir estudiando como lo hacemos a través del plan Progresar si tenemos un Estado que además ayude a aquellos que no han tenido la suerte de nacer en un hogar como hemos nacido nosotros a través de la Asignación Universal por Hijo que le permite que pueda estudiar porque es obligación estudiar para poder cobrar la Asignación Universal por Hijo y además tener controles médicos si además podemos ayudarlos a través de la vivienda con un Procrear si además podemos invertir como nunca se ha hecho en ciencia y tecnología no solamente porque creamos un ministerio y pusimos al frente a un científico sino porque repatriamos a más de mil argentinos que se habían ido del país porque no tenían esperanzas ni posibilidades de desarrollar los conocimientos que la universidad pública les había dado gratuitamente yo siempre digo que nosotros egresados de la universidad pública y gratuita tenemos una inmensa deuda con el Estado porque esa universidad pública y gratuita la pagan muchos de los que nunca tal vez ni siquiera puedan terminar la escuela secundaria y nosotros pudimos terminar una carrera ser profesionales y hacernos un futuro por eso digo que es importante concebirse como país concebirse como nación concebirse como proyecto colectivo empresarios trabajadores comerciantes científicos estudiantes sindicalistas funcionarios el Estado en definitiva porque el Estado no es mongo Aurelio el Estado son cada uno de los 40 millones de argentinos que contribuyen al sostenimiento del mismo a través del pago de impuestos por eso para seguir haciendo gasoductos para seguir y que por todo el NOA y el NEA fundamentalmente tenga gas tenemos provincias que no conocen el gas como corrientes como misiones como Chaco como Formosa como el norte de Santa Fe lo conocen con tubo o garrafa nada más no tienen la hornalla y la llave que prenden para que podamos seguir extendiendo esas líneas de alta tensión que se ven en los gráficos y podamos extender la luz a todo el país líneas de 500 líneas de 132 para que podamos seguir dotando de agua potable de electricidad de rutas como la 14 todavía faltan muchas rutas más es cierto que dice Weiss hemos hecho mucho pero son décadas y décadas donde no se hacía nada en mi provincia en Santa Cruz no había un solo kilómetro de la ruta 40 el que empezó a construir los primeros kilómetros de la ruta 40 no fue Kirchner presidente fue Kirchner gobernador cuando comenzó desde Río Turbio desde el punto desde la punta de la patria desde el fondo de la patria a construir la ruta 40 para unirla a la ruta nacional número 3 falta mucho pero para eso se necesita mucha sustentabilidad en un proyecto perseverancia en un proyecto y continuidad en un proyecto no se puede andar cambiando porque así nos ha ido a los argentinos y luego las diferencias se traducen en discusiones en debates en el parlamento pero fundamentalmente ponernos de acuerdo en lo que son políticas de estado y la infraestructura social y económica es y debe ser una política de estado pero también definir claramente y de cara a la sociedad cómo se financia y quién financia esa infraestructura también es obligación de todos y cada uno de los que pretenden conducir la república argentina por eso por eso creo que todos ustedes empresarios en lugar de preguntarles por allí cuando se encuentran con algún otro político de otro partido qué pensabas qué vamos a hacer cómo va a estar el dólar qué le pasa a esta estará enferma no estará enferma qué hace qué no hace preguntarle qué va a hacer él querido y cómo lo va a hacer y que te lo explique con números con números con tantos y sonantes que cómo estoy yo es lo de menos que cómo estoy yo es lo de menos algunos dirán que estoy otros dirán que está mejor está peor ya sabemos lo importante no es uno lo importante es el país que nos expliquen qué país quieren y cómo lo van a hacer que de eso se trata y es lo que venimos haciendo nosotros desde el año 2003 a la fecha quiero agradecer a la cámara argentina de la construcción esta invitación agradecer a todos los señores y señoras empresarios a los trabajadores a los distintos dirigentes de las distintas cámaras empresariales que hoy nos acompañan y desearles a todos un muy buen fin de año 2014 esperemos que en diciembre no empiecen con las efemérides que acostumbran a ser a partir del 2001 viste que es una cuestión de efemérides ya como el 25 de mayo o el 9 de julio está todo armado preparado ya nos dimos cuenta todos bueno basta terminemos con esto si hay otras maneras más legítimas y más lindas de hacer política que esas así que vayamos por esas cosas también muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas con las palabras de la presidenta de todos los argentinos la doctora Cristina Fernández de Kirchner damos por concluida esta sextuagésima segunda convención anual de la cámara argentina de la construcción por la que han pasado sin dudas referentes de este ámbito de todo el país así que desde ya con la presencia de nuestra presidenta y de distintos referentes del gabinete nacional vamos concluyendo esta jornada de debate exposición y conocimiento justamente de todas las actividades que se desarrollan a lo largo y ancho del país en materia de construcción y en materia de crecimiento justamente y desarrollo de que hablaban la presidenta de quienes acompañaron durante esta jornada a todos muchísimas gracias